Hola familia que estamos de regreso otra vez con otro videito más No sé cuánto les voy a grabar si solo este o Tengo otros videos también Nuevos también que he conseguido que también son remeseros Que de verdad da pena cuánta gente haciendo canales de pedir remesas en Guatemala Y creo que debemos de sacar todo esto a la luz porque no es posible que Estén haciendo tanto ya estos videos pidiendo dinero Si ellos quieren ayudarles nace de su corazón Pues que lo hagan con sus vistas no O que trabajen y lo que ganen que lo inviertan en ayudar las personas Pero ya no debemos de aceptar que estén pidiendo dinero Perdón Ah Déjenme decirles familia bonita que Estaba viendo ayer el video Del cumpleaños El cumpleaños que para mí fue bastante Pobre Bastante miserable Y les voy a decir por qué Porque este señor tiene cara de macho presumido Cara de que él es el único que Da la última palabra en esa casa Que a la pobre mujer Solo la utiliza como su trapo viejo Y que es un cero a la izquierda Y que ella no Tiene derecho a opinar en esa relación Ella me estaba dando cuenta cuando estaban sirviendo la comida Por cierto Las gallinas quemadas Llenas de humo Llenas de ceniza Miren Si hubieran hecho esta comida de esta manera Hubiese sido otro el tema el día de hoy Una taza de sopa En una taza honda De las tazas que uno usa en su casa No en esos platos guangos que usan en jabalí Que son hondos Donde no cabe casi nada Un buen plato Una buena taza de caldo de gallina Con color No con ese Color De Literalmente Agua Nada más era agua Pálido Usaron 10 9 gallinas Y para esa cantidad Dos whisky Cuatro libritas de papa Que cuatro libras de papa Vienen agarrando ocho papas El tipo El dueño de la fiesta Parado Preocupado Que le alcanzara el poquito de agua Nadando entre la Entre el El gran tonel Donde cocinaron Porque Eso no es una olla Eso es un tonel Es Como para ponerle agua A los caballos O comida No es ninguna olla Fina Nada Todo Cocinar En todos Esas toneles En esas cosas Tan raras Puede Ocasionarte Problemas Hasta en el Estómago Porque uno Ingiere eso Y no sabe De que material Está hecho Ese recipiente Donde Cocinar Cocinaron Un buen Caldo de gallina El caldo Tiene color Se le pone Papa Whisky Zanahoria Se le pone A licuar Tomate Cebolla Ajo Chile Guaque Y se le pone Su color A modo que sea Un colorcito Rico En el En el tazón La sopa En un plato Una medidita De arroz Una ensalada Y la Parte De la pieza De la gallina Asada En el plato En Guatemala Hay un arroz Que se llama Bueno Ahorita no tengo El nombre Lo tenía En la punta De la lengua Que se hace De todos los menudos Arroz a la valenciana Se llama Pero si esa gente Apenas Sabe poner Un sartén A la estufa Y medio Hacerse un arroz Mucho menos Van a saber De hacerse Un buen arroz Porque hay Tanta Manera De hacerse Un arroz Hay tantas Maneras De hacer Ensaladas No solo Esos tales Coditos Con mayonesa Podemos Hacer Ensalada De mango Con frijoles Enteros Negros Se le pica Mango Piña Manzana Los frijoles Tomate Cebolla Cilantro Se hacen Variedades De ensaladas De infinitas Vegetales O de infinitas Formas En ese Cumpleaños Como todos Eran Iguales Sin estilo A todos Les parecía Rica El agua Que les estaban Dando Pero creo Que lo más Patético Que me pareció A mí Fue ver El tipo Ese De mal encarada Cara mal encarada Parado ahí En la olla De la comida Vigilando Que la comida Alcanzara O que le quedara Bastante comida A él Porque si se dan Cuenta El cuerpo De él Ya va llegando Al mío De gordo El tema No es Tanto El agua Que dieron De comer El tema Es Si ustedes Si ustedes Se dieron Cuenta Como doña Doris La señora No le paró Bola Ni atención A la yaqui Fue una Sinvergüenzada Que la yaqui Se haya ido A meter A ese Cumpleaños Sabiendo que En esa casa No es Bienvenida El niño El hijo De la Noemí Se iba Asomando A la parrilla Y la yaqui Lo fue Y lo quitó Y después Luego llegó El papá Y lo fue A agarrar Y se lo llevó Pero Todo el mundo De lambonas Del canal De esa yaqui Le estaban Diciendo Que qué bonito Su modo Que qué bueno Que quitó El niño De ahí Y Todas Todas las lambonas Y lambones Del canal De ella Mire Mire gente Cualquiera Que es humanitario Humanitaria Hubiera hecho Lo mismo No sé Por qué Alaban Tanto A esa mujer Si lo único En su vida Que ha hecho Es Ser De tangas Ligeras Remesera Posiblemente Destruyó El hogar De la Noemí No lo digo Yo Lo dijo En su momento La señora No lo he dicho Yo Fue la señora La que dijo Que Ella y la otra Habían sido amantes De su marido Déjenme decirles En este video Que se me olvidó Decirles Que están a punto Según De tirar Una Cómo decirles Según Según ellos Van a decir Una No está Mi niña Ahorita acá Ella está Allá Que le están Remodelando Su cuarto Y ella está Viendo Cómo se lo están Haciendo Una primicia No sé Si primicia Se dice O una noticia O algo Van a decir O está Embarazada La Noemi O ya Arreglaron Sus asuntos Personales Y viven Juntos Si se salen Con el tema De que ya Viven juntos Porque hicieron Las paces Eso Nadie se los va A creer Porque toda La vida Han vivido Juntos Y toditito Este tema De poner Fotos Con aquella Es Para agarrar Vistas Y nada más Hacen a los Suscriptores Como Pendejos Y para que Estén Habla Y habla Y habla Y habla Pero esto Es puro Show Y entonces La casa Que están Haciendo allá Donde la Mamá De la Noemi El lugar Se llama Ustedes Ya saben Como A mi Se me Olvida Siempre Ese Lugar Va a salir Siendo Como yo Se los he Venido Diciendo A todas Ustedes De la Mamá De la Noemi Que les Puedo Decir Lo Único Que les Puedo Decir Es que Vayan Para Ver El Video En el Canal Sea Del Papá De la Mamá Del Niño Del Cumpleaños Y ahí Está Y se Ve que La Señora Doris Pero Ni Volteó A ver A la Yaqui Ni La Saludó Fue Indiferente Con Ella Es Como Una Gran Falta De Respeto Que Esta Mujer Se Higa A Meter Allá Porque Solo Le Amargó La Comida A la Noemi No sé Cómo Vive Esta Gente No sé Si Esa La Manera De Vivir No sé Si Ya Ese Jabalí Se Aparece Esa Mujer En Mi Casa Invitada Por Alguien Y Yo Más Anteriormente He Sabido Que Se Metió Con Mi Marido Y Ahí Mismito Agarro Del Pelito Y Me Barro Todo Jabalí Con Esa Persona Pero Yo No Lo Acá Le Arruinaron El Día La Otra Pero No Sé Ustedes Vayan Y Observen Ese Vídeo Y Díganme Qué Opinan Porque A Mí Me Dio Como Escalofrío Como Dije Dios Mío Qué Pena Qué Vergüenza Cuídense Familia Hasta La Próxima O Hasta El Siguiente Vídeo